El hecho de que los monarcas británicos mueran en el cargo, da oportunidad de planificar un adecuado funeral. En el caso de la reina Isabel II, quien falleció el jueves 8 de septiembre de 2022, a la edad de 96 años, tras siete décadas en el trono, los planes y protocolos pre- y post-muerte, estaban vigentes desde la década de 1960. Dentro de estos planes y protocolos, tenemos la Operación London Bridge, misma que recibe un nombre de estilo militar, debido a que el ejército estaba muy involucrado en la organización y realización de muchas de las procesiones y ceremonias. Tras conocerse la noticia de su muerte, a la logística de la Operación London Bridge, se sumará la llamada Operación Unicornio, nombre clave de los planes que incluyen el traslado del cuerpo de la difunta reina, en caso de que ésta falleciera en Escocia. Cosa que sucedió. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Durante la Operación Unicornio, se suspenden inmediatamente los negocios en el Parlamento Escocés, para que tanto las autoridades como los miembros del Parlamento puedan estar listos para el funeral de Su Majestad. El Parlamento, el Palacio de Holy Road House y la Catedral de San Giles, serán los puntos designados para que la prensa y el público puedan ver el féretro de la monarca. El féretro será puesto en la Catedral y posteriormente en Holy Road House, para que su última parada sea en la estación de tren de Edinburgh-Wabberley, en el British Royal Train. Y así finalmente llegar a Londres. Una vez en la capital, será dada por terminada la Operación Unicornio. En Londres, tendrá lugar su funeral de Estado. Ahora, es muy importante recalcar que la Operación London Bridge sigue siendo el plan principal, mismo que se ejecutará en paralelo con la Operación Unicornio, ya que éste establece a detalle lo que sucederá durante los 10 días entre la muerte de la reina y su funeral de Estado. El ataúd de la reina descansará en el Palacio de Buckingham, durante tres días, antes de una procesión por Londres, hasta el Palacio de Westminster, donde se encuentra el Parlamento. Después será enterrada con su esposo, el Duque de Edimburgo, y sus padres, en la Capilla de San Jorge, en Windsor. De acuerdo a varios medios de comunicación, en medio del luto público y el duelo nacional, se producirá una transición de poder que ocupará la agenda del país durante días, y se desarrollará potencialmente durante meses antes de la coronación de un nuevo monarca. Mientras que el mundo se enteraba de la muerte de la reina, su hijo Carlos se convertía en rey. De acuerdo al Common Law, el momento de la muerte del soberano, marca el momento en que el heredero se convierte en monarca. Según el protocolo, dentro de las 24 horas posteriores a la muerte de la reina, los legisladores del Parlamento prestarán juramento de lealtad al nuevo rey. El Consejo de Adhesión, un cuerpo ceremonial, será convocado al Palacio de San James, una residencia real cerca del Palacio de Buckingham, para proclamar oficialmente al nuevo soberano, y se llevará a cabo el primer consejo privado del reinado de Carlos. El rey Carlos hará cuatro declaraciones públicas tradicionales al asumir su nuevo cargo. Hará una declaración inaugural, personal y política. Luego vendrán más trámites, la mayoría de los cuales datan de un periodo limitado de la historia británica, que se ha consagrado en la ley y asiente en los cimientos del Estado británico moderno. Realizará también un juramento legal para defender la Iglesia de Escocia. Más tarde hará el juramento de declaración de adhesión, un voto para mantener la línea de sucesión protestante establecida, que generalmente se hace en la próxima apertura estatal del Parlamento. Por último, hará el juramento de coronación, que incluye la promesa de defender los derechos y privilegios de la Iglesia de Inglaterra. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo ¡Tiempo!